La Academia de Taekwondo Black Bear está a punto de cumplir 10 años de ser el lugar ideal para los amantes de este deporte que llegó a nuestro país hace casi 25 años. Es un deporte de origen coreano, somos un deporte olímpico también en el cual estamos tratando de activar las destrezas de cada uno de ellos, desde un nivel motriz hasta un nivel mental también. ¿Ellos pueden ir clasificando dependiendo de su destreza? Sí, lo que van adquiriendo ellos son grados, si usted se fija tenemos desde cinturón blanco hasta cinturón negro y a medida ellos van avanzando se van evaluando para ir adoptando el siguiente grado superior. Para esto, la preparación es ardua y depende del objetivo o edad del estudiante. Por ejemplo, los más pequeños entrenan tres veces a la semana, una hora diaria, y los más grandes que sueñan con participar en competencias, tres horas diarias durante los siete días. Esto asegura Don Marcelo que los ha llevado a jugar en grandes ligas representando a nuestro país. Este año hemos viajado a lo que es Nicaragua, Honduras y Guatemala, a lo que son campeonatos internacionales y a nivel nacional en los eventos de la Federación Salvador y de Taekwondo y otros eventos de escuelas privadas. A lo largo de toda la existencia de la academia hemos tenido atletas que han estado sobresaliendo a nivel internacional. Uno incluso fue elegido para ir a representar a El Salvador a Corea del Sur en el campeonato mundial que era en honor al embajador de Corea. Actualmente, 79 alumnos están inscritos y entre los más destacados está Carolina, quien ha ganado medallas de oro en competencias fuera de nuestras fronteras. Practico este deporte aproximadamente de los nueve años, tengo aproximadamente once de practicarlo. Me estoy preparando actualmente para el próximo año para los centroamericanos para ver si logramos en ese proceso entrar. Y yo soy del área de formas, de punce, una área que se requiere bastante flexibilidad, los movimientos certeros y también de combate. ¿Has estado en competencia? Sí, he ido a competir a Honduras y a Nicaragua reciente, en el cual se logró un oro y un plata. Pero esto no termina ahí. Los padres también se suman a las clases. Aseguran que más allá de ser un ejercicio para ellos, es un escape para encontrar paz y estabilidad emocional. Ya tenemos año y medio de estar entrenando y primero comenzó mi hija y luego de verla, que ella estaba bien motivada, ella me decía, mami, métete, mami, métete. Entonces, terminé entrenando yo también. ¿Alguna vez se vio usted en este escenario? No, nunca. ¿Y qué tal le ha parecido? Me gusta. La verdad, cuando no vengo hasta me hace falta venir. Sí, porque a veces uno en su casa está estresado de los quehaceres, de las tareas de los niños. Y aquí es como un desestrés, un momento que uno se olvida de todo. Damaris Gómez, TCS Noticias.